Música Buenos días que bueno que estén con nosotros este miércoles 25 de enero del año 2023 estamos a mitad de semana Milicen Uribe, ¿cómo está usted? Muy bien, ya casi cerrando este que fue el primer mes del año 2023 y preparándonos viene un fin de semana largo y seguir contando a nosotros nos toca contarlo todo así es, así es compañero Milicen, el presidente Luis Abinader estuvo ayer en la cumbre de la CELAP de la conferencia de Estado de América Latina y el Caribe allí volvió a tocar el tema en todos los foros internacionales el presidente lleva ese tema el tema haitiano y allí estuvo también el primer ministro haitiano ambos coinciden en que la comunidad internacional ha sido lenta pero muy lenta tal vez enfocada en la fuerza militar o bélica que hay que llevar allí y descuidando otras cosas que se pueden hacer porque nosotros hemos hablado atendiendo a informaciones que nos llegan desde Haití de la necesidad de fortalecer la policía haitiana la capacidad operativa de la policía haitiana que puede ser fortalecida aumentando el número de integrantes que ahora se habla de 12.000 otros hablan de 8.000 miembros pero 12.000 no estaríamos hablando de un tercio de lo que tiene la policía dominicana menos de un tercio de lo que tiene la policía dominicana y la policía dominicana se dice que es insuficiente para atender a los temas policiales del país imagínate Haití claro que en la situación que está de violencia entonces no se aumenta esto porque no hay dinero para pagarle salarios tampoco se aumenta significativamente la capacidad de actuación de esa policía con vehículos con armas adecuadas con mayor entrenamiento no se no se ahí estamos pidiendo los grandotes la grande que es la y muchos países le tienen miedo que es la ocupación militar muchos países tienen miedo de involucrarse en esa porque puede ser una aventura y además considerando el fracaso de la más siguiente intervención es un tema político que no muchos estados estados que hay que decirlo también tienen agendas internas Adalberto que lo hace mucho más desafiante pero mira la ruta que propones es bastante lógica e interesante esa ruta de apostar al fortalecimiento de las capacidades internas sobre todo de la policía porque no hay dudas que el principal problema ahora mismo de Haití es el tema de la seguridad y hay que recordar lo que pasó luego de que tanto Canadá como Estados Unidos hicieran donaciones a la policía Adalberto en términos de armas equipamiento recuerda que allá fue el subsecretario de estado Haití y anunció la entrega de varios equipos y después de eso vimos como hubo un cambio en la correlación de fuerzas tanto así que se logró recuperar la terminal de combustible barro que es la principal que abastece a Puerto Príncipe y tenía meses en control de las pandillas también creo que surtió un efecto positivo las sanciones y alivió todo esto alivió la tensión porque el gobierno aumentó mínimamente su capacidad para responder a los reclamos de la población recuerden que en ese momento había una escasez de combustible que tenía ese país con el grito al cielo y que afectaba todo el tema de los hospitales las escuelas medios de comunicación tuvieron que cerrar definitivamente bueno era una situación bastante difícil pero repito hay mucho mucha doble moral en esto de las políticas internacionales sobre todo las grandes naciones porque uno nos explica cómo es posible que Estados Unidos haya invertido ya más de 40 mil millones de dólares en Ucrania y no puede invertir mil en Haití es un tema de intereses es una cosa increíble Haití está más cerca de Estados Unidos por supuesto y bueno y lo mismo pasa con toda Europa mira todo el dinero que han tenido que meter ahí y para Haití no aparece absolutamente nada porque en Haití no hay nada que buscar Haití no tiene petróleo Haití no es un país estratégicamente bien ubicado para las grandes potencias para la potencia que quiere repartir el mundo hoy en día y bueno Haití es la cenicienta a nosotros sí nos interesa que Haití mejore porque si mejorara las condiciones internas de Haití nosotros tendríamos menos presión migratoria que es nuestro problema acá e inclusive si Haití mejora los niveles de ingresos económicos aumenta el mercado claro mejoramos también nosotros mejoramos también nosotros de manera que en ese sentido el presidente Abinader tiene toda la razón del mundo en insistir en el tema pero Haití necesita más que palabra y solidaridad de boca resultado dinero el tema además fue tratado ayer otra vez en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como un organismo especial parecido al que hay en el Consejo de la Seguridad Social para abordar el tema haitiano ese mecanismo ha pautado reunirse cada tres meses y cuantas veces se ha convocado por algunos de los países miembros está tratando el tema que no acaba de arrancar porque parece que Canadá está dispuesta a hacer lo que haya que hacer pero no así Estados Unidos ni ninguna otra nación bueno ayer mismo hubo una rueda de prensa en la Casa Blanca y a la portavoz que hay que decir sus padres son haitianos se le preguntó y básicamente se lavaron las manos porque ella decía que ya Estados Unidos había hecho mucho por Haití y no se ve a Alberto en el corto plazo ninguna otra iniciativa pero vamos a ver ¿qué entenderán ellos como muchos? bueno eso mismo me preguntaba ¿qué entenderán muchos como muchos? dime un país que está devastado claro un país que tiene hambruna tiene Haití hambruna y tú no has visto que han llegado barcos cargados de alimentos allí pero es un país que está también agobiado atrapado una violencia política y delincuencial enorme y no hay ni manera de ayudar a que eso se resuelva un país cuyo gobierno tiene dificultades inclusive para pagar los sueldos dime ¿cuál es la ayuda? ¿cuál es el mucho? ¿cuál es el mucho? no vemos ese mucho eso es extremadamente poco lo que está pasando nosotros decimos los dominicanos que estamos dando mucha ayuda también para Haití mucha ayuda pero ¿cuál es la ayuda que estamos dando? que usamos la mano de obra barata que nos llega desde Haití para impulsar nuestra economía pero eso es más beneficio para nosotros que para Haití claro que sí y el comercio tú no viste el informe que acaba de dar el gobierno sobre el comportamiento de las exportaciones durante el año 2022 óyeme formalmente solamente las exportaciones formales a diciembre iban en 1.100 millones de dólares eso es mucho dinero convirtiéndose en el segundo destino de las exportaciones más que Europa claro no porque Haití como mercado tiene unas ventajas para República Dominicana Haití está ahí mismo la cercanía claro la cercanía no hay que cruzar y no hay que usar se usa mar pero se llega también por el territorio claro así es y otra cosa en esa curvilínea fronteriza compuesta por río y caminos vecinales que divide las dos naciones en milice opera una serie de mercados bilaterales y allí van los productos dominicanos también a vendérselos a los haitianos y eso no se constabiliza eso no se registra en la mayoría de los casos exceptuando lo que pasan por las aduanas y las aduanas nada más las tenemos en tres sitios bueno en cuatro Dajabón Pedernales Jimaní y Elías Piña ya después los otros mercados que están en el medio no tienen inspectores de aduanas ni oficinas de aduanas sino que se vende ahí en efectivos rápidos pero mucho mucho y que vendemos lo que no podemos vender en ningún otro país a los precios que nos lo pagan los haitianos claro así de simple de manera que ahí hay una relación de beneficio mutuo que parece que va a durar por mucho tiempo lo he dicho va a durar para mucho tiempo nosotros vamos a necesitar mano de obra en la medida que la economía nuestra siga fortaleciéndose y desarrollándose y esa mano de obra que no la que no la genera la propia nación la importamos de Haití así de simple esa es la realidad esa es la realidad bueno hay otros temas Adalberto encuentros relevantes tanto en el tema sanitario como en el tema salarial en el caso del tema sanitario hoy nos despertamos con la mala noticia de que lo que se vislumbraba como un posible acuerdo al que habrían estado llegando el colegio médico las ARS y el sector gubernamental vuelve a alejarse ante la información de que el colegio médico se retiró se retiró nueva vez de la mesa de negociación hoy era que ha debido de producirse la séptima la séptima reunión de una comisión especial que ha creado el Consejo Nacional de la Seguridad Social para discutir que con el colegio médico y la clínica privada laboratorio también los reclamos que estos prestadores de salud están haciendo para que se le aumente el pago por los servicios que ellos prestan a los asegurados bueno hay que esperar a ver esa información solamente la trae un diario nacional pero fue una firma muy autorizada así que vamos a ver en el concurso del día que va a ocurrir mientras tanto los asegurados seguimos en el limbo porque están suspendidas los servicios de varias herencias de casi todas de casi todas están suspendidos por parte de los prestadores de servicios que dicen que no aceptan esos seguros claro y esa suspensión implica negación de derechos porque siempre me gusta mantener ese enfoque de derechos no solamente el tema de los servicios porque aunque las ARS han dicho Adalberto han tenido varias ruedas de prensa en ese sentido de que están en la capacidad y tienen la voluntad para devolver el dinero a los usuarios que pagan por esa cobertura no asegurada lamentablemente Adalberto no todo el mundo se somete a ese proceso y hay gente que tiene que sacarlo de su bolsillo y los más afortunados los que tienen para cubrir esa diferencia y otros lamentablemente lo que han estado haciendo tengo varios casos cercanos de hecho que han postergado procedimientos que tenían pautado para hacerse y si no son muy de emergencia entonces lo posponen es dramático y el gobierno pues teme teme tomar una decisión claro pero este nuevo escenario que se plantea se retira nuevamente el colegio médico implica que ya el gobierno actúe Adalberto tiene que jugar el rol de árbitro como tú dices tiene que hacerlo y si el veto lo limita en tres días eso se resuelve claro en esta legislatura extraordinaria se resuelve lo del veto cambiamos eso mientras tanto y seguimos discutiendo la ley lo han hecho en otras ocasiones pero claro por Dios lo han hecho en otras ocasiones es un tema de voluntad política es un tema de voluntad política definitivamente porque el estado tiene que rescatar señores su papel de árbitro de la sociedad de buscar el equilibrio entre los distintos sectores que integran la sociedad y estos sectores no son homogéneos son heterogéneos y hay intereses creados muy fuertes y distintos y distintos y por eso necesitamos un estado que regule que norma que sea árbitro pero ese estado se ha ido debilitando 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 y hoy sirve para poca cosa fíjense no sirve ni siquiera para hacer un conflicto como este y entonces ¿a dónde vamos? Milice hay muchas noticias en el día de hoy muchísimas noticias fíjate lo que está pasando con Guatemala ay 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 el país duró poco esto había hecho un acuerdo con Guatemala para que los guatemaltecos instalan aquí sin visa y nosotros fuéramos allá sin eso pero una vez nos enteramos los dominicanos de que eso estaba pasando mira y dijimos pero por aquí hay que llegar rápido a México y de México a Estados Unidos y de México a Estados Unidos y bueno se llenaron los hoteles no regresaban para acá otra vez se le creó un caos a Guatemala y Guatemala la tenía que echar para atrás y ahora dice necesitan visa y para obtenerla necesitan más requisitos claro que lo que tenían antes y ahí estábamos con el grito al cielo por esa situación Guatemala está en Centroamérica ya casi pegado con Sudamérica ¿verdad? bueno ahí tenemos el lío vamos a ver cómo lo resolvemos mientras cómo lo resolvemos ese es un tema internacional que se está discutiendo el otro es lo de España aquí se está requiriendo que España le dé un tratamiento similar que tienen otras naciones debido a las relaciones y que no nos pongan tantos requisitos tantas trabas para llegar a España y por qué nosotros tenemos que necesitar visa para ir a España los dominicanos los dominicanos que califican para viajar legalmente bueno parece que se está discutiendo el gobierno ha manejado con muchos secretos pero sé que hay presiones para que se avance y ojalá que el gobierno de España que no solamente tiene una deuda histórica con este pueblo sino que España tiene grandes inversiones en la República Dominicana se beneficia grandemente la ciudad dominicana y esas inversiones no están solo en el turismo están en múltiples áreas de la economía dominicana hay ese tema la cancillería tiene una agenda sí claro aquí se han estado realizando algunos movimientos migratorios que no solamente pasan en República Dominicana y parte también de lo que yo veía de la representación diplomática de Guatemala es que decía no es un tema dirigido específicamente a República Dominicana la vuelta le llaman a Alberto a esos viajes que se están armando que implica el paso por Centroamérica para llegar a México y luego a Estados Unidos y que se da en condiciones la verdad muy peligrosas nosotros tuvimos el año pasado a finales del año pasado varias víctimas recuerdas de Baní que se habían sometido a uno de estos viajes en condiciones señores muy denigrantes en camiones se van tienen que someterse a vejaciones inclusive a Alberto en el caso de las mujeres algunas víctimas de violaciones sexuales según han reportado algunos medios pero bueno esto no se ve que se vaya a echar para atrás por ese tema quería también a Alberto hacer referencia a lo que pasó ayer en el Senado se aprobó ya en primera lectura el proyecto hay que ver el contenido yo lo voy a pedir claro para ver que modificaciones hicieron si se habían acogido bueno nosotros tuvimos aquí el lunes al senador de la provincia de Santo Domingo Antonio Taveras y él nos hablaba un poco de que había voluntad de acoger las observaciones que básicamente tienen que ver con el tema de los topes para los gastos de campaña el tema por ejemplo de las facultades administrativas de la junta para sancionar la obligación de que los partidos políticos presenten informes y el tema de la paridad electoral vamos a ver como quedaron esos puntos Adalberto si hay que revisar todo esto y evitar que nos pasen cosas de contrabando porque hay que decir cuando se aprobó la ley electoral la vigente que ha sido modificada modificada no que varios artículos han sido anulados en el tribunal constitucional por organismos de las altas cortes eso fue de contrabando ahí fue un lío y ahí el fenecido es secretario general del PLD y presidente del senado un papel destacado en ese contrabando pero es increíble porque detrás de lo que está pasando con esta ley electoral se confirma la resistencia que tiene la clase política de este país a someterse a las leyes es increíble y creo que aquí más que nunca se cumple esa máxima de que quien hace la ley hace la trampa y mira como se burlan de la ciudadanía terrible Emilice cuánto moro alrededor del caso de la niña que fue robada de la maternidad de nuestra señora no la señora de Santa Rosa de Santa Rosa de San Lorenzo de Los Minas de Los Minas cuántos moros cuántas cosas y se ha descubierto y se ha dicho que rápido actuó la policía y que bien ahora sabemos que no fue ninguna astucia ni veterano ni la policía fue que alguien lo delató alguien lo encontró todo lo que ocurrió y así sí es fácil así es haciendo la tarea cualquiera pasa cualquiera pasa si sobre todo si hay chivo claro bueno pero lo importante es que el caso sea resuelto y lo importante también es saber que esa mujer necesita ayuda ayuda profesional tiene problemas serios tiene problemas serios aunque actuó como una persona muy bien planificadora ¿verdad? sí claro porque llevar a cabo este robo de cargando nos engañó a todo el mundo sí a todo el mundo que creo que también ahí habría que revisar el tema de la seguridad en esa maternidad en promedio unos 10 mil partos al año se producen y son los partos de las mujeres más pobres que son las que van a los hospitales públicos pero es que no solamente esa maternidad los hospitales públicos están así le falta de todo no hay falta un sistema de vigilancia interna y eso cualquier empresa lo tiene cualquier empresa hay hubo problemas con las cámaras de seguridad tuvieron que recurrir a la cámara de otra entidad que está cerca para poder tener las semanas hay problemas muy serios y el personal el personal administrativo de los hospitales gana tres cheles motivación no tiene para hacer la cosa bien y gerencia tampoco no porque a veces son compañeritos del partido llegan con una carta en el CV pero bueno señores ya dejémonos del molde que actúen los expertos y las expertas en esta materia y gracias a Dios la niña retornó a los brazos de su madre de su familia y hay señores pero porque amamos tanto escándalo como ese señor que es presidente del colegio de abogados pero que hombre tan temerario cuanta plepla habla cuantos inventos se hace con relación a esto varias personas se preguntaban pero y que busca Surujay pero hay una cosa increíble por eso cámara sonido cámara sonido oye pero que difícil esta sociedad virgen de la alta gracia y es el presidente del colegio de abogados de la república dominicana oh dios milis mejor dejémoslo ahí dejémoslo ahí y no le dé muchos cursos a esos rumores de que van a cambiar medio gobierno bueno hay un rumor de que vienen más cambios al alberto vienen bien más cambios pero tú me lo vas a decir pero tú me lo vas a decir ahorita cuáles son esos cambios que vienen próximamente mientras tanto vamos a pausar y cuando regresemos señoras y señores vamos a conversar con el coordinador del sistema de naciones unidas acá en la república dominicana él es nuestro amigo Mauricio Ramírez Villegas así que ya le está aquí y en un minuto estaremos conversando con él